¡Continuamos con muchísimo más de nuestro contenido variado, arroba de extremo 13, 15, nuestras redes sociales y por supuesto hablar de salud a nivel general es un tema que nos importa a todos. Específicamente queremos hablar acerca de la salud bucal y para eso vamos a hablar con la doctora Oceanía Matos quien es la especialista y a propósito de esto pues conversar un poquito acerca de la relación que puede tener la salud mental con la salud bucal. Así es María Luisa y a todo nuestro público que nos sigue, bendiciones. Mira, hay una relación muy fuerte y lo vamos a ver de dos ámbitos. Cómo una persona que tiene su boca en mal estado se deprime. Correcto. Porque tiene su boca en mal estado y cómo la depresión te daña la boca. Mira, el porcentaje de personas, pacientes que llegan a mi consultorio con el término depresión que a veces lo usamos muy alegremente es sin mentirte y sin temor a equivocarme un 80%. Especialmente las mujeres que son las que más buscan servicio odontológico. La mujer, por ejemplo, que llega a los 50 años, que ya dice que terminó y trabajó con sus hijos, que lo puso en la universidad, que atendió a su marido, me voy a poner para mí. Y yo estoy deprimida, yo no puedo más. Mira mi boca en mal estado. Entonces, lo que quizás yo le llamo tristeza, que cuando tú lo dejas pasar varios días se vuelve una depresión. Porque la depresión es una emoción. Claro. La depresión es una enfermedad. Yo incluso le digo a ellos, tiene que cambiar la palabra porque tú estás triste. No, doctora, yo estoy deprimida, yo no quiero salir de mi casa. La palabra depresión es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Cómo hacemos para identificar cuando en realidad sí estamos deprimidos y cuando estamos tristes? Bueno, cuando tú estás triste es una sensación, es algo que se te permite. Pero cuando ya tú estás triste, más de dos, tres días, ya tú caes en depresión. Y la depresión se torna enfermedad porque ya tú pierdes la voluntad. Claro. Ya tú pierdes la voluntad, tú no te quieres bañar, tú no te quieres hacer. Por lo tanto, un paciente, una persona que está deprimida porque está pasando por una situación y se está medicando, ese tipo de medicamento trae consecuencias en la boca. Le pone la boca seca, le pone la lengua alterada, le daña las encías. O sea, todo eso lo hacen los medicamentos de la depresión. ¿Cómo hacemos entonces en ese caso para todas las personas que están clínicamente medicadas y debidamente medicadas para luchar con este tipo de condición como las astas, la resequedad y que esto no afecte a nivel psicológico? Fíjate que tú hablas de afta y regularmente las aftas vienen porque tú estás estresada. El estrés te trae, o sea, te pone un pico un poquito muy alto, pero también de luego te baja. Entonces, una persona que está en el grado de depresión muchas veces no maneja, no puede manejar. Tiene que tener, ya tiene que estar en conciencia. Si tú estás en conciencia, tú vas a tener un dentista que tú vas a visitar y va a aumentar el número de cepillado, va a utilizar enjuagues especiales para tu condición. Ahora bien, las personas que tienen su boca en mal estado y estás consciente de que están en mal estado, tienes que solucionarla, no te puedes ocultar, no te puedes quedar callado, no puedes andar con la boca cerrada, no puedes saber que tienes mal aliento y no te vas a atender porque entonces ahí te va a llegar una depresión más fuerte porque te vas a aislar y tu conducción bucal no te va a permitir que la gente se te acerque. En el caso de los niños, porque los niños muchas veces cuando están en la edad de la mudanza de los dientes se sienten un poco inseguros, ir a la escuela, a veces eso también genera tristeza en ellos. ¿Cómo podemos nosotros adaptarnos a eso como padres? ¿Tú sabías, María Luisa, que hay niños que me han pedido que le ponga dientes removibles, niños de 4 y 5 años y de 2? Porque un niño que está en 5 años y 6, ya sus niños están mudando, los amiguitos. Pero cuando muda fuera de ese tiempo empieza el bullying. Entonces a esos niños, las madres, tienen que tomar en cuenta por un accidente, por caries, que tiene que reponerle esos dientes porque si no van a tener ansiedad, se van a poner tristes y la depresión, como es una palabra fuerte para niños, pero pueden, pueden bajarle. Así que atención a los niños y atención a los adultos. Y además ocuparnos de eso es lo más importante, de la mano de los especialistas que son quienes son encargados de ocuparse en este ámbito con los niños y por supuesto con los adultos. Quiero que nos compartas tus redes sociales, dónde te podemos encontrar y además entiendo que tienes también tu página de YouTube. Así es, así es. Tenemos YouTube, Doctora Ceniamatos, tenemos nuestro Facebook y nuestro Instagram, arroba Doctora Ceniamatos, arroba Tu Salud, arroba Centro Don. Ahí están las direcciones, tenemos dos consultorios, uno en la zona oriental, en la Plaza Mella, segundo nivel, y uno en la zona metropolitana, en la Rómulo Betancur Plaza Má del Tadós. Tenemos un programa llamado A Tu Salud que sale todos los domingos a las 8 de la mañana por Terembico Internacional. Así que ustedes saben, me pueden buscar, los teléfonos están en pantalla.